Estoy llegando pa' donde me está esperando Me saqué el pasaje porque me estaba llamando Lo dejé loco la última vez que gangueamos Mi cora tenía clave y ahora lo está hackeando Oh, ah, quiere que me mueves todo Tú siempre me descontrolas No quiero que me dejes sola, sola Quieres lo mismo que yo, comerte y quitarte la ropa Comerte a besos, un viaje tú y yo Donde nadie sepa quién te toca Papi, solo los dos Quieres lo mismo que yo, comerte y quitarte la ropa Comerte a besos, un viaje tú y yo Donde nadie sepa quién te toca Papi, solo los dos Compañera, yo te quiero de pana Vení, vamos a dar un volteo Con la grama sana, puro corte de Venecia Río Geniro, Punta Cana Lo siento en el meche fumando marihuana Yo soy de llego a tu casa en un maquinón No me da bloquear la sensación Siento la ocasión y se alargó ni por eso y me robaron corazón Con Dios somos locos pero fieles No quiero que con cochina tú me celes No me ignores porque sabes que me duele En el fondo yo sé que también me quieres Como Maradona, hoy queda hecha con una Solo estoy pa' ti, no para otra hueona Dejarte en coma, sé como leona Morena cachetona, me la tiro pa' tu zona Tenemos cuentas pendientes Hoy las vamos a resolver Las cartas sobre la mesa Esta noche en el hotel Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a quitarnos las ganas que tú y yo tenemos Se acabó la espera Hoy nos comemos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a quitarnos las ganas que tú y yo tenemos Se acabó la espera Hoy nos comemos No hay tiempo que perder Tienes mi ubicación Pon al asiento en Mercedes Recógeme que empiece la acción Dime cuándo Baja conmelo esa boquita Por ahí le ando Pa' que me espera afuerita Yo sé que por ahí andan varias Pero mujercita tú estás rica Y me da lo que es estilo Quiero el placer de metértelo Quiero contigo Bajarla bien Y que conmigo te tome el vuelo Dime qué pasará Aquí nadie lo sabrá A la mala gente Usted ya le pasa palabra Quiero andar a la manera Conmigo ya por el área Subiendo la bellaquera Y bajándole por la cara Montemos lo que era machina Y nos vamos a hacer cosas con China Prendemos y los ojos se nos ponen como de China Ella es fina pero por dentro es gente entera clandestina Hay química Lo que nosotros combina No quiere rosa pero quiere rosa Y cada suspiro el diagramo Y cuando estamos como nadie congeniamos Nos comemos, nos cogemos y nos matamos Ni nos amamos Solo es que nos gusta como nos chingamos Hasta en mi mente está caminando en pelota Ni fuaman a querer que encima le rompa la ropa Mantienen divariando mentalmente esas narcotas Si tú quieres nos vamos y nos perdemos pa' allá pa' Europa Me ganaste como un trofeo Pero ahora si yo no te veo Los días lindos se ponen feos Y creo Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos en un viaje entre yo Donde nadie sepa quién te toca Papi somos los dos Quieres lo mismo que yo Comerte y quitarte la ropa Comerte a besos en un viaje tú y yo Donde nadie sepa quién te toca Papi solo los dos Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que nos besemos y nos denos de montero Puede que no sea el último y el primero Pero de pa' nada te hago a ver el primero Y no fumamos unos pitos Pasándole bien rico Hacemos cariñitos Escuchando el remy contigo Fonico Baby está dura como perico Baby que tú tienes que me tienes viciado Te tengo sin ropa en mis piezas flotado Fumando en un vino y te compro un mochino El que te toque lo elimino No te hago almuerzo pero de los dos sí cocino Lo malo se fue cuando conmigo se vino Sin pétalos de rosa fingemos encima del dinero Atrevida Hay andado en puro gil y nunca con un mandolero Verás cómo cambia tu vida Todo lo malo olvida A lo bueno bienvenida Yo soy malo pero con buena salida Y si me mostro y lealtas no me tiro desconocida Si tú quieres sangrar Jangueamos de pana Y después de la disco Directo a mi cama Si tú quieres sangrar Jangueamos de pana Y después de la disco Directo a mi cama Ese chamaquito es pa' Chile Y aunque me importo bien en la esquema de carrile Me dice que en el party se querega hasta los miles Le canto a tu perreo para que me lo vacile Estamos montados en la máquina Préndele pasar la asetiva Que cuando te se apague la mala se me activa En la cama ya ando lucía Puesta pa' la rebeldía Como droga pa' sus venas Yo sé que soy adictiva Esta noche conmigo se va Vamos a comernos en la oscuridad Dice que como yo no hay ninguna más Cero te hace maldito me tiene amarras Me tiene amarras Conmigo se va Vamos a comernos en la oscuridad Dice que como yo no hay ninguna más Cero te hace maldito me tiene amarras Me tiene amarras Ey, ey, ey ¿Quién la clay? Dímelo, baby Dímelo, chamaco Acusa Que andamos bellacos Vaya, chamaco Vaya, chamaco Vaya, el chamaco Yeah, dímelo, baby Dímelo, chamaco La cebolla Ah, 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 ah Dímelo, franco y ar Franco y gorila Rima en lo francés 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 Rima en lo francés